Con arpa, guitarra y chicha, sombrero, manta y espuela Con un vestido de flores, nació mi cueca chilena Brindo por un volantín, la chicha y la empanada Puta que la pasamos bien, y no me haiga curado nada Es el milagro, bueno pa' el popet En un día, en un día, si yo en septiembre Estrella de, bella de recordación Estrella de, bella de recordación Nos dieron, nos dieron la libertad Los padres, los padres de la nación En un día, en un día, si yo yo en septiembre San Martín y Ojigue, Rodríguez y Carrera Se llevaron la gloria, caramba pa' mi bandera San Martín y Ojigue, Rodríguez y Carrera A mi bandera y sí, fueron nobles y valientes Con su vida pagaron, nuestros chiles independientes No habrá quien les iguale, a esos padres importales Los padres, los padres de, bargo, a esos padres de lo que la empanada La Dána Sìga ready to go a mi bandera Un día, los padres de 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 los padres luchamos San Martín y Los Papistas de las amor A mi bandera y afina A mi bandera y afina Las damas y afina finishingas Los padres de los padres de los padres de los padres Gracias por ver el video.